Hoy vengo a decirte que Eso que dicen es verdad Y escuchaste que te amo, no es mentira Yo daría lo que fue por besar tus mejillas Y es que tú, 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 eres tan linda Y es que tú, 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 y esa sonrisa Tan hermosa que conquista mares Con tu carita no hay quien se compare Y es que tú, 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 eres tan linda Y es que tú, 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 y esa sonrisa Tan hermosa que conquista mares Con tu carita no hay quien se compare Y es que tú, tú sabes que tú eres para mí Por mí se me dio lo que un día le pedí a Dios Que tú fueras mi amada, mi niña, mi mada Y ganarme tu corazón Pa' cuidarte y toda la vida entregarte Porque Dios te hizo solo para mí Pa' que tú y yo juntito podamos vivir Así que vente pa' acá que yo quiero llenarte Tu corazón necesito de tu corazón Tu corazón necesito de tu inolvidable Tu corazón necesito de tu inolvidable Vente pa' acá que yo quiero llenarte De muchas ganas de vivir nuestro amor Indulzora, nena, a mí me enamora Ojitos de miel ahí me descontrola Pregunte al creador por qué tú andabas sola Pedí una oportunidad de poder bajar la luna Y me dijo que no Que mejor te cantarás canciones Y entonces yo comencé Cregué mi universo contigo Y la luna se te hizo testigo Y yo me entregué Pinté mi castillo contigo Pa' que tú lo reinaras conmigo Y es que tú, tú, tú Eres tan linda Y es que tú, tú, tú Y esa sonrisa tan hermosa Que conquista mares Con tu carita no hay quien se compare Señor, contéstame Dime si ella es para mí Dame una señal para no hacerla sufrir Ya que ella es diferente Y si está presente Todo será bien Y dura por siempre Es que no encuentro explicación Para este sentimiento Una sensación de alegría en lo que siento Lindas cositas Maripositas Duran buen rato Y no se me quitan, no Me tienes pensando la vuelta Tú tienes la llave Y yo siquiera tengo la puerta Buena es mi intención Y lo más que me gusta Es que Cristo está en su corazón Dime a ver Dime cuánto me amas a mí Si eres tú la separada Para, para mí Me llegaste desde el cielo La que me eleva del suelo Y es que tú, tú, tú Eres tan linda Y es que tú, tú, tú Y esa sonrisa tan hermosa Que conquista mares Que conquista mares Y es que tú, tú, tú Y esa sonrisa tan hermosa Que conquista mares Con tu claridad no hay quien se compare Y es que tú Dicen este remix Y yo Ya ando con Mikey Sombrano Por amor Oh na 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 Díselo Soprano El recinto que use Como siempre Mikey Hey Indiomar Yo usé la y griega Oh na 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 la na 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 Y esto va dedicado para todas aquellas que Dios las dibujó Porque son bellas